Muy bien, Alexander, hablemos de la situación en el Medio Oriente. Nos estamos moviendo muy rápidamente hacia una gran guerra regional. Netanyahu está presionando fuertemente hacia un conflicto con Irán. La Casa Blanca de Biden está completamente perdida. Y Hezbollah también está presionando fuertemente contra Israel, mientras que Irán parece estar activo en mucha diplomacia. Entonces, ¿cuál es la situación general con todo lo que está sucediendo? Mi impresión es si ves que Al-Otherborough, tal vez haya una salida de esto. No lo sé. No creo que haya. No creo que haya una salida de esto. Creo que los iraníes entienden eso muy bien. Discutiremos lo que están diciendo a todos en un momento. Pero cuando miras lo que están haciendo, están siendo extremadamente activos diplomáticamente. Su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Arachid, está volando a todo tipo de lugares. Y el presidente Raisi está hablando con todo tipo de personas. Pero lo que básicamente están haciendo, quiero decir, para mí, parece que están tratando de trabajar con sus aliados. En otras palabras, están tratando de fortalecer sus alianzas y asegurarse de que sus alianzas funcionen. Y al mismo tiempo, tratar de persuadir a los estados árabes de mantenerse fuera de la batalla, que creo que saben que se avecina. Creo que los iraníes durante un tiempo esperaban que esta tormenta pasara, pero claramente no va a pasar. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Bueno, Raisi, que es el presidente iraní, se reunió con Putin en Ashgaba, Turkmenistán. Ahora, esta es una visita a Turkmenistán, que había estado en el itinerario de Putin por un tiempo. Quiero decir, él hace viajes regulares a Asia Central. Se reúne con líderes de Asia Central. Haristón Kota Stepteeu durante algún tiempo con Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Ha viajado a Uzbekistán este año. Era hora de que dirigiera su extensión a Turkmenistán. Y esta fue Grupo Mepsejita Prepreparawa. Fue una visita regular a Turkmenistán. Luego, el presidente Raisi lo contactó y le dijo, mira, estás cerca de Irán. Podemos reunirnos. Esto es, recuerden, solo dos semanas antes de la reunión cumbre de los BRICS. La reunión fue organizada. Todas las impresiones son que esta reunión se organizó muy rápidamente. Con muy poco aviso, los otros líderes de Asia Central decidieron, a la luz de eso, acompañar. Así que Raisi y Putin se reunieron. No se nos está diciendo mucho sobre la reunión. Discutieron el tratado, el acuerdo de asociación estratégica en el que ambos están trabajando. Y ambos dijeron que esperan que esté listo para firmarse en la reunión cumbre de los BRICS en Kazán. Pero obviamente hablaron sobre la situación en el Medio Oriente. Ambos tenían a sus asesores de seguridad nacional y a sus principales asesores de política exterior con ellos. Y claramente, los iraníes querían hablar con los rusos sobre todo tipo de relaciones. El tipo de relaciones entre Rusia e Irán. Así que esa fue una reunión. Patrushev también ha estado trabajando por teléfono. Ayer habló con Macron. El punto que le hizo a Macron es que Irán no quiere guerra. Irán se contuvo de responder al asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán porque las potencias occidentales se lo pidieron. Esto es lo que dice Patrushev. Puedes creerlo o no, si así lo decides. Pero de todos modos, este es el argumento que los iraníes están presentando a Occidente, que se contuvieron porque las potencias occidentales les dijeron que los altos el fuego en Gaza y en el sur del Líbano estaban a la vuelta de la esquina, que estaban siendo negociados con éxito. Las potencias occidentales pidieron a Irán que se abstuviera de responder a un asesinato de Haniyeh porque eso podría impedir que se establecieran los altos el fuego en Gaza y el sur del Líbano. Los iraníes aceptaron eso. Y en lugar de los altos el fuego que les prometieron, lo que obtuvieron fue una escalada por parte del lado israelí. Los ataques a Hezbollah, el bombardeo del sur de Beirut, el asesinato de Nasrallah, el asesinato de uno de los propios generales de Irán en Beirut. Los iraníes están diciendo a las potencias occidentales que somos moderados, somos comedidos, no estamos buscando conflicto. Son los israelíes, claramente, quienes están buscando conflicto. Si va a haber un conflicto importante, será por Israel y por Occidente, no por nosotros. Si quieren intentar frenar a los israelíes, esta es su última oportunidad. Arachi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, ha dicho exactamente esto. Ha hecho declaraciones públicas en las que dijo que Irán no está buscando la guerra. Pero si la guerra llega, está listo y luchará. Y mientras tanto, Arachi ha estado ocupado viajando por el Golfo. Arachi ha estado en Arabia Saudita. Se ha reunido con MBS. Se ha reunido con todos los demás. Ha visitado todas las monarquías del Golfo. Ha estado en Irak. De hecho, acaba de estar en Irak. Y lo que básicamente les ha dicho a los estados árabes, al menos a las monarquías del Golfo, es, miren, la guerra se acerca. Manténganse al margen. Es en su interés. No tenemos la intención de atacarlos. Valoramos nuestras relaciones, nuestras relaciones restablecidas con ustedes. Queremos que permanezcan neutrales. Si se unen con los israelíes, si facilitan un ataque israelo-estadounidense contra nosotros, nos veremos obligados a tomar medidas contra ustedes, lo cual no queremos hacer. Así que, por favor, permanezcan neutrales. Y todos los estados del Golfo han dicho que eso es lo que pretenden hacer. Y aparentemente están ocupados llamando a Washington. Esto es lo que dice el Financial Times. Y están ocupados llamando a Washington y diciéndoles a los estadounidenses que no queremos una guerra en el Medio Oriente. Intenten contener a los israelíes. Intenten detener la guerra. Pero si llega la guerra, no proporcionaremos la asistencia a Israel que quizás ustedes y los israelíes podrían haber esperado. No queremos enredarnos con los iraníes. Y absolutamente no queremos, en represalia a cualquier ataque contra nosotros, ataques a nuestras instalaciones de petróleo y gas en el Golfo. Así que esto es lo que han estado haciendo los iraníes. Y ha sido una diplomacia efectiva. Pero para mí, tiene todas las características de una diplomacia llevada a cabo por un país que sabe que va a la guerra. ¿Qué pasa con la comunicación con Estados Unidos? Que al final del día, es el país que puede frenar todo esto. O en teoría podría frenar todo esto. Bueno, podría, podría, podría. Absolutamente, podría, absolutamente. Quiero decir, pero ya sabes, el punto es que no ha mostrado absolutamente ninguna disposición o capacidad o fuerza de propósito para hacerlo hasta este momento. De todos modos, lo que estamos escuchando es que hay un canal de comunicación entre Irán y Estados Unidos, y lo proporciona Qatar. Así que Qatar tiene relaciones de larga data con Irán. Y por supuesto, es un aliado regional de Estados Unidos. Hay una importante base militar estadounidense ubicada en Qatar. Así que los qataríes están pasando mensajes de un lado a otro entre Teherán y Washington. Los iraníes están diciendo a los estadounidenses exactamente lo mismo que le están diciendo a todos los demás. No queremos una guerra, pero estamos listos para una si llega. Si puedes contener a los israelíes y prevenir otro ataque contra nosotros, no estamos buscando problemas. Al contrario, se está haciendo un trabajo serio para intentar lograr ceses al fuego en Gaza y en el sur del Líbano. Haremos nuestra parte para intentar que esos ceses al fuego funcionen. Sin embargo, si llega la guerra, lucharemos. Ahora, aparentemente los estadounidenses han estado tratando de que los iraníes acepten una sugerencia estadounidense de que si los israelíes lanzan un ataque contra Irán, Irán debería reaccionar de manera contenida. Lo que los estadounidenses siempre dicen es, ya sabes, acepta lo que los israelíes hagan, pero no respondas demasiado severamente a cambio. Los iraníes han respondido diciendo que no, esto ya no es posible. Hemos ejercido una gran contención en los últimos meses. Si somos atacados de nuevo, será la guerra. Nos quitaremos los guantes y contraatacaremos a Israel, como hemos demostrado que podemos hacer. Así que hay comunicación entre Irán y Estados Unidos. Pero mi impresión es que no va particularmente bien, porque no creo que los estadounidenses estén escuchando mucho lo que los iraníes están diciendo. Y no creo que los iraníes confíen en lo que los estadounidenses les están diciendo. Para repetir, todos estos contactos que los iraníes están teniendo con los estados del Golfo, con aliados regionales como Irak y con los rusos, todos me sugieren un país que ha aceptado que la guerra se avecina. Y si miras los movimientos estadounidenses, pienso lo mismo. Ahora han anunciado que van a enviar misiles TAAD. Estos son misiles antimisiles muy sofisticados. Están destinados a derribar misiles. Son misiles aparentemente mucho más sofisticados que los misiles Patriot. Los estadounidenses han estacionado previamente un complejo de radar del sistema de misiles TAAD en Israel. Y todavía está allí. Quiero decir, todavía está operando. Hubo informes de que los iraníes lo atacaron en su ataque con misiles, pero parece que no. De todos modos, todavía está allí. Pero todas las indicaciones ahora son que hemos tenido un gran artículo sobre esto. Un segundo gran artículo sobre esto en el Daily Telegraph. Hicieron un examen minucioso de todas las fotos satelitales. Dicen que muchos de los misiles iraníes de hecho lograron pasar y que realmente causaron daño. Por lo tanto, los estadounidenses están enviando lanzadores de misiles TAAD y más radares a Israel porque parece que el sistema de defensa aérea israelí no ha sido tan efectivo como se suponía originalmente. Y nuevamente, el hecho de que los estadounidenses estén haciendo esto, que estén transfiriendo este sistema muy sofisticado a Israel, que será operado por técnicos estadounidenses, me sugiere que ellos también esperan que se avecina una guerra. Cien soldados estadounidenses. Cien soldados estadounidenses. Cien soldados estadounidenses. Soldados estaréis fútbol. En ese es el despliegue. Es el comienzo del despliegue. Es el comienzo del despliegue. Pursuing el despliegue. Exactamente. Sí, despliegue. Sí. Y Qatar, que tiene comunicaciones con Irán. Qatar, que tiene comunicaciones con Estados Unidos y puede actuar como mediador. Pero también es el principal, principal país que se comunica con Hamas. No Irán. Qatar. Esto es correcto, ¿verdad? Comunicando con Hamas, no Irán. Sí. Qatar. Esto es correcto, ¿verdad? Absolutamente. Qatar. Sí. Qatar. Absolutamente. Qatar es el país que financia Hamas, no Irán. Este es un punto que la gente encuentra muy difícil de entender, pero es cierto. Puede ser un aliado de Estados Unidos, pero es el principal patrocinador en todo el Medio Oriente de la hermandad musulmana, de la cual Hamas es efectivamente un subconjunto. Y Erdogan tiene conexiones con la hermandad musulmana, ¿verdad? Correcto. Correcto. Absolutamente. Absolutamente. Quiero decir, ideológicamente Erdogan está muy cerca de los hermanos musulmanes. Los qataríes, por otro lado, no lo están. Están más cerca en creencias, en sus ideas, de los saudíes que de lo que llamaríamos wahabíes. Pero por razones geopolíticas, por todo tipo de razones del Medio Oriente, han actuado como los principales patrocinadores y financiadores de los hermanos musulmanes en Siria, en Egipto, con Hamas y en otros lugares. Entonces, ¿por qué Israel va a la guerra con Irán? Bueno, esto me recuerda. Quiero decir, esto no es... No quiero comparar esto con el proyecto Ucrania. Es muy, muy diferente. Pero ambas guerras eran absolutamente evitables. Completamente. Y esta guerra con Irán, no estoy diciendo con Hamas, ni siquiera estoy diciendo con Hezbollah. Israel y Estados Unidos yendo a la guerra con Irán es completamente evitable. Sí, quiero decir, algunos días me despierto y leo las noticias y pienso, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos e Israel van a la guerra con Irán? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué guerra con Irán? Bueno, tienes toda la razón. Y quiero decir, es difícil de explicar de manera racional porque parece completamente irracional. Creo que hemos visto durante el último año, desde el ataque de Hamas a Israel, el año pasado, que los iraníes han movido cielo y tierra para tratar de prevenir una guerra regional. No han querido una guerra regional. Su economía está en auge. Se han convertido en miembros de los BRICS. Están en proceso de acordar importantes suministros de armas con los rusos. Todo iba bien para ellos. Así que no estaban buscando la guerra. Algunas personas en Israel están buscando la guerra. Algunas personas en los Estados Unidos están buscando la guerra. Hablemos primero de Israel, porque el gobierno de Netanyahu está desempeñando un papel importante en todo esto. Hay algunas personas en Irán que buscan la guerra. Puedo hacer esa pregunta antes de que llegues a Israel y a los Estados Unidos. Porque algunos analistas en los medios de comunicación han intentado establecer una conexión entre Hamas e Irán. Y creo que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso el Pentágono, ha dicho que no hay conexión entre Irán y Hamas. ¿Lo estoy explicando correctamente? Sí. Irán y Hamas han tenido conexiones. Históricamente, Irán ha brindado apoyo verbal y político a Hamas. Irán se ha proyectado en todo el Medio Oriente como el centro de lo que se conoce como el eje de resistencia. El eje de resistencia a los Estados Unidos y a Israel. Porque dicen que son las personas que defienden el Islam, el Islam y la independencia en el Medio Oriente y todo eso. Esto se remonta a la propia revolución de Irán en 1979. Pero eso es, si se quiere, creo que en gran medida un resabio ideológico de la revolución iraní original de finales de los años 70, principios de los 80. En la práctica, en realidad, en el día a día, Irán es un estado con muchos problemas, problemas enormes, que quiere intentar resolver y necesita resolver preservando la estabilidad en su propia región. Así que, como dije, ha estado buscando relaciones económicas con China y Rusia. Ha estado buscando unirse a los BRICS. En la medida en que tiene influencia sobre Hamas, por ejemplo, ha sido una influencia para la moderación. En los últimos meses, desde que Ismail Hanille fue asesinado en Teherán, Irán no respondió de inmediato y agresivamente, como muchos de los aliados radicales de Irán en todo el Medio Oriente esperaban que lo hiciera. Lo que hemos visto es tensión entre Irán y sus aliados regionales. Los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano y las milicias chiitas en Irak. Las tensiones han aumentado y hemos estado escuchando sobre discusiones increíblemente amargas y reuniones muy tensas con los iraníes tratando de explicar por qué no están poniendo sus misiles, por así decirlo, donde dicen. Sus aliados han estado increíblemente enojados con ellos. Ahora, antes de continuar con esto, exploremos esto un poco. Pero Irán y Irán de Hoots en Siria, ¿correcto? Absolutamente, sí. Quiero decir, Irán, Siria, Assad y Rusia estaban apoyando a Assad en Siria, mientras que Hamas, Turquía, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos estaban a llevar a cabo un cambio de régimen contra Assad. Quiero decir, es esto. Esto es completamente cierto. Así que Assad es un aliado regional de Irán. La insurrección original contra Assad en 2011 fue liderada por la hermandad musulmana. Hamas está conectado con la hermandad musulmana. Así que lo que tenía será Hezbollah, Irán y las milicias chiitas en Irak apoyando a Assad, con Hamas enviando gente para luchar contra él. Así que quiero decir, esto es lo que sucedió. Y por supuesto, para complicar aún más las cosas, los saudíes y los qataríes lucharon por influencia con los diversos grupos de oposición en Siria. Entonces Qatar apoyó a los hermanos musulmanes y a Hamas, mientras que los saudíes respaldaron movimientos más radicales, que bueno, todos sabemos cuáles eran, al-Nusra y todos los demás. Así que quiero decir, esto es increíblemente complicado. Rebeldes moderados, rebeldes moderados y todo eso. Pero lo clave para entender es que Irán y Hamas han tenido relaciones espinosas y complicadas. Verbalmente, Irán apoya a Hamas porque se han posicionado, como dije, como líder del eje de resistencia para construir todas estas diversas milicias. Pero en la práctica, no han estado estirizados y se han posicionado por encima de Israel. Y eso es lo que se han posicionado en una guerra con Israel. Y yo debería decir esto, quiero decir, hay varios tipos de acuerdos, quiero decir, ha habido todo tipo de afirmaciones circulando en los últimos días sobre documentos que supuestamente prueban que hubo contactos entre Hamas y los iraníes antes de los eventos del 7 de octubre del año pasado. En primer lugar, la procedencia de estos documentos es problemática y necesitamos ser muy, muy cuidadosos porque hemos visto en guerras anteriores en Oriente Medio todo tipo de evidencias que no parecen ser evidencias en absoluto. Al parecer, Estados Unidos todavía considera que Irán no tenía conocimiento previo ni participación en el ataque del 7 de octubre. Y creo que todo lo relacionado con la política iraní que podemos ver es consistente con ese hecho. Está bien. Así que lo desvié un poco. También. No, creo que es justo. Pero solo quiero agregar algo de contexto. Ibas a hablar sobre, quiero decir, hice la pregunta de si hay personas en los Estados Unidos que van a hablar sobre las fuerzas en Israel y los Estados Unidos que están buscando la guerra. ¿Por qué nos dirigimos hacia una guerra entre Irán e Israel? Para decirlo brevemente de nuevo, quiero decir, puede haber algunas personas en Irán, personas muy radicales, que sí quieren una guerra más amplia porque piensan que pueden difundir su ideología por todo el Medio Oriente. No creo que estén ni cerca de ser los principales tomadores de decisiones. Quiero decir, solo para decir, Khamenei, quien es el líder supremo, y ciertamente Raisi, quien ahora es el presidente, no me parecen en absoluto ese tipo de personas. Khamenei es una figura muy astuta, sofisticada y conservadora. Su principal preocupación, creo, es mantener la estabilidad interna dentro de Irán mismo, que no siempre ha sido tan estable. Y Raisi tiene una perspectiva completamente diferente. Quiere llevar a cabo todo tipo de reformas sociales y económicas en Irán. Ha hablado sobre mejorar las relaciones con Occidente. Ciertamente no estaría a favor de una guerra regional. Así que eso es Irán. Ahora, Israel. Creo que Israel ha tenido problemas de larga data con Irán, porque los iraníes crearon este eje de resistencia. Por cierto, debo decir que creo que la razón por la que construyeron todas estas milicias, Hezbollah, las milicias chiitas en Siria, las milicias chiitas en Irak, la relación con el gobierno de Assad, no fue porque estuvieran buscando una guerra con Israel, sino porque ellos mismos libraron una guerra muy, muy amarga con el Irak de Saddam Hussein en los años 80. Saddam Hussein fue respaldado de manera encubierta, no tan encubierta, en esa guerra por los estados del Golfo Suníes conservadores. Desde entonces, Irán ha querido crear una red estable de alianzas regionales para protegerse de un ataque similar nuevamente. Así que esa es, creo, la verdadera razón por la que los iraníes han creado este sistema de alianzas. De todos modos, los israelíes han observado esto. Han visto el hecho de que Irán es un país poderoso. Se autodenomina el líder del eje de resistencia. Ha construido esta relación con Hezbollah en Líbano. Con el tiempo, los israelíes se han convencido, creo que completamente erróneamente, de que Irán, que en realidad está ubicado a una distancia bastante lejana, es una especie de gran amenaza. No creo que lo sea. Quiero decir, ya sabes, sé que otras personas van a oponerse a eso. Pero quiero decir, estamos hablando de un gobierno que se estableció en Irán en 1979, hace 44 años, y nunca ha hecho nada serio que pudiera poner en peligro la seguridad de Israel y realmente amenazar a Israel de manera significativa. Pero mucha gente en Israel se ha convencido de lo contrario. Toman mucha de la retórica de Irán más en serio, francamente, que yo. Están preocupados por Hezbollah al otro lado de su frontera. No quieren hablar con Irán, lo cual creo que es un gran error. Creo que Israel e Irán podrían establecer algún tipo de diálogo, quizás a través de los qataríes, de la misma manera que los estadounidenses e iraníes lo han hecho. Así que los israelíes no hablan con Irán. Y por supuesto, están obsesionados con esta idea de que Irán está tratando de adquirir capacidad de armas nucleares. Aunque nuevamente, la inteligencia estadounidense ha estado diciendo durante décadas que no hay evidencia de esto, que no hay señales de que Irán haya reiniciado un programa de armas nucleares que tuvo brevemente mientras Saddam Hussein, el gran enemigo de Irán, estaba en el poder. Así que los israelíes se han preocupado durante mucho tiempo por Irán. Mi propia percepción es que el primer ministro Netanyahu tiene a Irán en mente. Ha estado hablando de Irán incansablemente. Constantemente está dando discursos diciendo que Irán está, ya sabes, a un año o a unos meses o semanas de adquirir un arma nuclear. Ha estado hablando así durante décadas y siempre vuelve a mencionar esto una y otra vez. Pero creo que algo cambió radicalmente el año pasado, que es que en primer lugar, hubo el ataque de Hamas a Israel. Luego, como sabemos, es por el familiar y es por el exterior. Vamos a hacer una perspectiva de la base. Irán ha invertido militarmente en Gaza contra Hamas. Militariamente en Gaza contra Hamas, hemos mencionado muchas veces hemos señalado muchas veces que esto fue un error, que iba a llevar a Israel a una larga y difícil batalla en Gaza y que el objetivo de destruir y erradicar a Hamas era inalcanzable. Hemos discutido extensamente las diversas opciones diplomáticas que Israel tenía en ese momento y hemos explicado por qué habrían sido efectivas en nuestra opinión. Pero de todos modos, ese fue el curso que Israel decidió tomar. Comenzaron esta guerra contra Hamas en Gaza, recidió como un año pasado, o pasado un año. Emma Ging aún continúa. Acabo de ver algunas cifras sobre esto, e Israel no parece estar más cerca de la victoria en Gaza que hace un año. El gobierno actual en Israel, debo decir, enfrenta mucha oposición dentro del país. El gobierno actual, que incluye a algunas personas muy radicales y extremistas, está buscando una salida. Negociar un alto el fuego es políticamente increíblemente difícil para ellos. Hemos discutido cómo un alto el fuego en Gaza, que dejara a Hamas en su lugar, sería visto en toda la región y en Israel mismo como una victoria para Hamas, lo cual, por supuesto, Israel no quiere. Entonces, ¿qué hacen? No pueden retroceder. Deben avanzar. Así que ahora tenemos este ataque a Hezbollah en Líbano, que es un aliado de Hamas. Y no estoy diciendo que Hezbollah haya estado de brazos cruzados. Hezbollah ha estado apoyando a Hamas. Ha lanzado ataques con cohetes allí contra Israel. 60,000 personas en el norte de Israel han tenido que abandonar sus hogares. Así que hay estos problemas, pero nuevamente encontrar un alto el fuego, una ruta hacia un alto el fuego, que está disponible, podría haber sido, o habría sido, en mi opinión, una forma mucho mejor de estabilizar la situación para que esas personas regresen a sus hogares. Pero eso no es algo que el actual gobierno israelí quiera hacer. Entonces, han atacado a Hezbollah y se están preparando para este ataque a Irán porque se han convencido de que si pueden derribar a Irán, la araña, como piensan, en el centro de la red, eso resolverá tanto sus problemas internos como externos. Y se han alineado con ese otro grupo muy poderoso de personas en los Estados Unidos, los neoconservadores, que nunca han sido más poderosos que en esta administración, quienes también quieren derribar a Irán. No solo porque tienen esta animosidad contra Irán debido a los eventos de hace 45 años, cuando ocurrió la revolución iraní, y la embajada estadounidense fue tomada, si recuerdas, y las personas fueron tomadas como rehenes. Existe esa historia que no debería ser completamente ignorada. Pero la razón principal por la que los neoconservadores quieren derribar a Irán es, nuevamente, porque es un país grande, muy poderoso o potencialmente muy poderoso. 88 millones de personas. Es resueltamente independiente de los Estados Unidos. Está siguiendo su propio curso y sus propias políticas. Se está integrando con los BRICS. Se está aliando con China y Rusia. Y quieren romper a Irán porque quieren cambiar no solo toda la geografía política de Oriente Medio, sino que quieren romper, destrozar esta cosa de los BRICS que está emergiendo. Y ven a Irán como el punto débil. Entonces los israelíes y los estadounidenses, por razones que se superponen, pero que en última instancia son diferentes, y quiero enfatizar nuevamente, algunos israelíes y algunos estadounidenses, no todos, de ninguna manera, por razones superpuestas, pero complementarias, que no son idénticas. Ambos quieren derribar a Irán. Y ven esto ahora como la oportunidad. La administración en Washington siempre ha tenido una disposición muy fuerte a favor de los neoconservadores, una disposición pro-guerra. El gobierno en Washington es débil. Esta es su oportunidad. Es la oportunidad. Y quieren hacerlo rápido antes de que Irán se integre completamente en los BRICS, comience a recibir paquetes militares a gran escala de Rusia y se vuelva efectivamente invencible. Sí, los neoconservadores nunca han estado más cerca de conseguir una guerra con Irán, y lo han estado intentando durante décadas. Exactamente. No van a dejar pasar esta oportunidad. Exactamente. Por eso, por cierto, hay que tener especial cuidado. Hay un conjunto de documentos que parecen apoyar el caso de los neoconservadores cuando aparecen y cuando su procedencia no está clara. Porque debo decir que los neoconservadores tienen un historial de este tipo de cosas. Solo digo. Sí, estoy percibiendo muchas vibraciones similares a las de las armas de destrucción masiva de Irak en muchas de las historias sobre Irán en los medios occidentales. Es una guerra muy prevenible, pero tampoco se va a prevenir. Y es una guerra tan confusa. La situación en el Medio Oriente. Lo mejor sería que Occidente en su conjunto simplemente se mantuviera al margen, pero no lo van a hacer. Absolutamente no. Quiero decir, hemos tenido al primer ministro británico diciendo que Gran Bretaña apoya completamente a Israel en su confrontación con Irán, dado que decían exactamente lo mismo para Ucrania. Habría pensado que eso sería una advertencia para los israelíes, no algo para alentarlos. Pero de todos modos, eso es lo que están haciendo. Y los Estados Unidos, por supuesto, de una forma u otra, quien gane en Washington va a ser arrastrado, sospecho, a esta aventura. El problema de iniciar una guerra es que es muy fácil comenzarla. Es muy, muy difícil detener una guerra. Incluso si el presidente quiere detener la guerra, encontrar un medio para hacerlo es increíblemente difícil y muy complicado. Los neoconservadores lo saben. Y una de las razones por las que quieren iniciar la guerra ahora, al igual que el gobierno de Netanyahu, por cierto, es porque no quieren que quien sea el próximo presidente actúe para evitar que suceda. 10 años en Irak, 20 años en Afganistán, y eso no es nada comparado con lo que sería una guerra con Irán. Bueno, absolutamente, eso realmente sería una guerra eterna. Bien, terminaremos el video aquí, theduron.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duron, compren algo de merchandising, como las camisetas que estamos usando hoy en este video. Hay un enlace en la caja de descripción abajo. Cuídense. 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 Cuídense.